Hola que tal amigos, les habla el padre Joan Guerrero, les invitamos este 28 de octubre a las 6 de la tarde en las instalaciones de Radio Natividad a la octava gran noche de la luz en la cual tendremos la oportunidad de dejar brillar a Dios y a Cristo que es nuestra luz en cada uno de nuestros corazones. Asiste con tu familia y participa de esta gran aventura de encuentro con el Señor. Estamos llamados a vivir como Él vivió.